In 190, 8 Oc, en el calendario sagrado maya revolucionado, que es un cuerpo total de sabiduría, que puede explicarse en múltiples dimensiones. En este momento, bajo esta plataforma, traemos una concepción psicológica para ayudarte en tus transformaciones, pero obviamente el calendario sagrado se puede dar infinitas interpretaciones que nos sirvan en diferentes ámbitos o situaciones. Estamos dando solo claves universalmente válidas para que todos podamos aplicarla y que nos sirvan en nuestro mejoramiento integral. Este es mi propósito. Por lo tanto, te pido que compartas, compartas, compartas estos videos para que me ayudes a extender la conciencia planetaria del nuevo tiempo. Y así tú, yo, tus familiares y el futuro podamos establecer un nuevo pensamiento basado en lo sagrado, en lo trascendental, en traer aquí y ahora la magia de la energía más pura para que reine en la tierra y con ello reine la paz, la felicidad, la abundancia, la salud plena. Entonces, hoy tenemos un día maravilloso, totalmente resonante con el amor. Tenemos un ocho ok. El numeral ocho nos dice la resonancia armónica, la capacidad de extender y radiar la armonía que solo viene del espacio equilibrado, del justo medio, de la armonía de tu ser. Acompañado con el glifo de Ok, que se traduce como perro. Es el glifo del amor, el amor divino, el amor pleno, el amor total. Es un glifo blanco, porque está asociado al elemento aire. Porque vamos, el amor no tiene una substancia, es insubstancial, sin embargo se siente como una caricia que te bendice el alma, purifica tu ser, eleva tu ánimo. Esa es la magia del amor puro moviéndose en ti. Ese es el aliento sagrado. Respira y siente, primero esa verticalidad que te eleva en tu conciencia espiritual. Respira profundo. Y ahora vamos a tomar contacto con el amor. El amor que está en toda la creación. El amor que te bendice. El amor que eleva tu campo vibratorio. Respíralo. Siente ese poder. El amor que acaricia tu ser. Acuna tu alma. Es el soporte, la columna que te apoya. Te sostiene, te mantiene. En esa verticalidad divina. Y ahora, desde esos reinos poderosos de luz. Permite el descenso glorioso del amor en ti. Y ahora, todo tu ser está vibrando en un amor. Amor trascendental y divino. Amor trascendental y divino. Ahora tú eres el ocho. Tú eres un campo resonante de amor trascendental. Estás emitiendo, 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 emitiendo liadas grandiosas de un amor que reconforta tu ser. A la vez que te conviertes en un espacio santo, que emana la bendición del amor. Desde ahí donde te encuentras. El amor empieza a ser la irradiación que bendice al mundo. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a este estado de compasión divina que te permite extender el amor claro, armonioso y resonante. Que sana y bendice a todos los seres con quien va tocando. Siente y comparte, comparte este amor con toda la creación. Ayúdame a compartirlo. Esta es una energía bendita, bendita, bendita. Hoy nosotros mismos somos los seres resonantes del amor. Seres que expandimos compartiendo una vibración. Siente la paz en tu alma. La dicha en tu corazón. Este es el momento perfecto. Que tu ser reconoce. Y aquí, en este instante santo, está sintiendo la plácidez de estar en la comunión con la presencia viva del amor. Respira y siente. Y vamos a decir con toda nuestra conciencia despierta. Yo soy un ser de amor. Yo soy un ser de amor. Yo soy un ser de amor. Y radio oleadas de amor divino a toda la creación. Y radio oleadas de amor divino a toda la creación. Y radio oleadas de amor divino a toda la creación. Respiro el amor divino. Y que me hace capaz de emitirlo como una onda expansiva hacia todos los seres, espacios, tiempo, circunstancias. Permito que la magia del amor se irradie a través de mí. Permito que la magia del amor se irradie a través de mí. Permito que la magia del amor se irradie a través de mí. La paz y la belleza del amor armonizan al mundo. La paz y la belleza del amor armonizan al mundo. En este día glorioso donde la creación regresa a sentirse acunada dentro del amor original. El amor primordial es el que nos dio vida, forma y sostén. ¡Jun jun apku! 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 Gracias por ver el video.